¿Te interesa iniciar o expandir tu negocio de bienes raíces? ¿Convertirte en empresario o inversionista de esta industria? El sistema Desarrollando Bienes Raíces que ha llevado a múltiples empresarios, a múltiples personas a conseguir resultados nunca antes vistos está por abrir sus puertas. Soy Zona Sánchez, líder fundadora de Desarrollando Bienes Raíces, el sistema donde te llevamos paso a paso para que puedas implementar todo lo que estos grandes, exitosos empresarios han logrado y que lo puedas emular en tu propia vida, con tus propios resultados que estás buscando en esta industria. ¿Cómo lo haremos? Sencillo, te llevaré paso a paso para que puedas comprender primera cómo es el mercado inmobiliario, que puedas entenderlo más allá de solo pensar que son propiedades, lo puedas tú identificar en tu zona e incluso no importa si nunca antes has estado en esa industria, no importa si no has tenido experiencia o contacto, si no tienes propiedades o incluso si tu capital no es el suficiente, como piensas que se necesita, te voy a enseñar a cómo puedes hacerlo sin tu propio capital. Todo esto me ha llevado tiempo acercarme a las personas que tienen esos resultados para poder al día de hoy, no solo compartírtelo, sino lo he aplicado en mis empresas, con mis equipos, para justamente llegar contigo y darte la metodología. Ahora, yo sé lo que estás pensando, puede ser algo muy prometedor, algo que ya has escuchado antes, sin embargo, algo que nunca antes has visto es ese acompañamiento paso a paso, qué es lo que más importa en esta industria, que tengas a ese mentor que te va a decir cómo ya lo hizo y por dónde ir más rápido, porque esto es como una autopista, yo tomo la autopista y puedo llegar muy rápido a donde quiero, pero si me voy por la libre, donde hay baches, donde probablemente no haya acotamientos, puedes sufrir grandes aprendizajes, lo mismo es esta industria. Durante estas cuatro sesiones totalmente gratuitas, te voy a hablar de cómo encontrar inversionistas, cómo identificar altas oportunidades en este mercado y lo más importante con lo que vas a salir es que todo esto es posible incluso sin antes haber tenido experiencia o si ya te dedicas a una rama de este mercado, puedes multiplicar y diversificar tus ingresos porque hay muchas personas que se dedican a una cosa, pero lo que no estamos viendo es que puedes hacer más cosas dentro de la misma industria si aprendes este sistema probado que te va a liberar durante las próximas cuatro sesiones. Lo único que tienes que hacer es ya obtener tu registro, dejar tus datos y estar súper pendiente de las redes sociales así como también de tu correo y del grupo privado que hemos creado para que puedas obtener la información y no te pierdas ninguna de las cuatro clases, sobre todo la hora en la que vamos a estar en vivo. Así que nos vemos en la primera sesión.